El Real Club de Golf de la Herrería fue el escenario elegido en esta ocasión para celebrar la última de las pruebas del mes de julio en el Circuito de Madrid de Profesionales. El emblemático recorrido de San Lorenzo del Escorial acogió a 85 golfistas que intentaron aumentar su palmarés antes de comenzar el periodo vacacional. Lamentablemente, las lesiones impedían a cuatro de ellos terminar la prueba. El torneo arrancaba muy temprano con el partido protagonizado por Manuel Moreno y José Carlos Tafra y con destacadas ausencias, en especial la de Pedro Oriol, a quien le tocaba defender el título logrado la pasada campaña. Y la de Sebastián García, flamante subcampeón de España, aunque la presencia de jugadores de la talla de Álvaro Salto, Pablo Herrería, Santiago Luna o Ignacio Garrido, centraban las apuestas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo hacerse con el torneo. Si bien es cierto que Salto, Garrido y Luna acababan bajo par, quien acabó por llevarse el gato al agua fue Ismael del Castillo, que con un resultado de 68 golpes, 3 bajo par, logrados en una tarjeta con 5 verdis y 2 boguis, lograba levantar el trofeo. Y hoy aquí bastante a gusto, pegándole más o menos bien, sobre todo patando muy bien, o sea que bastante contento. Además, se está soplando el viento, ahora bastante, muy racheado, entonces es difícil elegir el palo. Loguinos están bastante rápidos, o sea, y desde el T es bastante difícil el campo, porque es muy estrechito. Sobre todo en el pad, que no he fallado ningún pad así cortito, y cuando he fallado golpes he tenido oportunidad de recuperar. Sí, o sea, el problema que tengo es que cuando empiezo regular, juego 4-5 y 2 regular, me abandono, y muchas veces pues salen los 76-75. Lo que pasa es que cuando estoy jugando bien sí que me dura la racha bastante. Bueno, y ahora ya, de todo el poquito, esa escuela que estamos a punto de abrir en el RACE, que sé que te hace especial ilusión. Muchísima ilusión, o sea, estoy focalizado en la escuela, más que en jugar, pero gracias a los jugadores que llevo, pues entreno con ellos y me hacen no perder el ritmo. La próxima semana, el Club de Campo Villa de Madrid recibirá al circuito en una cita que el año pasado ganaba el entonces amateur Antonio Hortal. La próxima semana, el Club de Campo Villa de Madrid.